Selena Gomez revela cuál ha sido la mayor locura que ha realizado por ser fan. Así como lo escuchas, y es que obviamente al ser una de las mayores figuras públicas que existen en la actualidad, Selena Gomez ha tenido muchos momentos curiosos con sus fans, en los cuales ellos son capaces de hacer prácticamente lo que sea con tal de llamar su atención y demostrarle lo mucho que admira en su trabajo. Pero, ¿sabías que así como ella cuenta con más de 400 millones de fans tan solo en Instagram, a su vez ella también ha sido fan de otros famosos? Como ella misma lo comentó en una reciente aparición en el programa de Jimmy Kimmel, en donde, entre algunas otras cosas, reveló quién había sido su ídolo musical cuando ella era tan solo una niña, quien se trata nada más y nada menos que del legendario el único líder de la banda de Nirvana, Kurt Cobain. Así como lo escuchas, Selena sorprendió a todos, incluyendo al propio presentador, al revelar que su artista favorito no era otro más que el líder de Nirvana, expresando que estaba profundamente obsesionada con él, que incluso sabía todos los detalles, hasta los más pequeños, acerca de su vida. Al respecto, Selena dijo, veía de manera frecuente sus entrevistas, disfrutaba de sus actuaciones e incluso he visto su documental unas 200 veces. Selena también admitió que había sido su propia madre quien la había influenciado en su gusto musical, siendo la responsable de introducirla en el mundo de Nirvana. Sin embargo, aquí no quedó la cosa, siendo lo más llamativo de la entrevista, cuando Selena dijo que su obsesión por Kurt había llegado a tal grado que incluso se había teñido el cabello y cortado de la misma manera que el cantante, lo cual sucedió en el año 2017 cuando Selena se tiñó el cabello de rubio y optó por un look descolorido muy inspirado en los años 90. Todo esto llama la atención debido a la brecha generacional entre Selena y Kurt Cobain, ya que ella nació en el año 1992 siendo tan solo una bebé cuando falleció el cantante. Sin embargo, esto no impidió que él se convirtiera en una parte fascinante de su historia personal. ¿Y tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.